En vivo, desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. En minutos más, usted tendrá estas y otras informaciones en Telepaís Central. Acompáñenos. Acción de inconstitucionalidad. Los presidentes de las cámaras acudirán a la OEA para explicar la ilegalidad de su recurso. Surgen las críticas. La Iglesia Católica califica la admisión del recurso como un daño grave a la democracia. En caso de Banco Unión, la Fiscalía imputó al cuarto implicado en el robo a la entidad bancaria. Conflito en lo justos. La disputa entre comerciantes y dueños de locales y viviendas se agrava. La Alcaldía pide respetar las normas. Vecinos inseguros afirman que en las últimas horas, el frontis de sus viviendas de la zona Garita de Lima aparecieron marcadas temas robos. Bebedores peligrosos ocupaban la calle Tarapacá. La policía halló cuchillos entre sus pertenencias. Fueron arrestados. Hombre asesinado. El administrador de un local de El Alto fue enterrado el lunes. Él fue asesinado por cinco clientes que se rehusaban a salir del bar. Tragedia en Las Vegas. El padre del atacante es uno de los hombres más buscados en ese país. La gente protesta por el control de armas. Acompáñanos con el desarrollo de toda la información en instantes.